si quieres ser feliz no escuches todo lo que te dicen no creas todo lo que ves y no digas todo lo que sabes bueno y esto es porque a veces hay gente que en el camino te va a decir cosas y tú puedes tomar las cosas que sirven y las que no las desechas y a veces hay personas que se lo creen todo se dicen algo que se abrió el mar y se lo creen que hay esta teoría de conspiración y se la creen todos se lo creen y ojo con contar todas tus secretos y tus vidas y tus cosas más íntimas porque habrá alguna persona que utilice eso en tu contra verdad entonces bueno pero ninguno de nosotros está excepto de cometer esos errores